De África llegó mi abuela, vestida con caracoles, la trajeron los españoles en un parco carabé. La barca, la barca, la carita, la fuerza y su cruz, y en América del Sur, alboros pedres y moradores, la trajeron los negros tabores, ritmo de la clara fitoria. Por una moneda sola, la revendieron en Lima, y en la hacienda La Molina, sirvió a la hacienda española. Con otros segundos de Angorra, canadaron por sus bailas, sacudó para su edad, para dormir en puro suelo, y naidare con suelo contra amarguras y penas. En la plantación de Jaña, nació el triste socavón, y en el trapuche de ron, el negros cantó la sabiduría. El manche de la badaña, el manche de la badaña, el manche de su pataurea, y los hinchos de su queda, y el rey de los puntas, le decantaron su trinque sueño, al compás de las cabezas. La mañche de la badaña, el pecado, y la abuelaña, Música Murieron los negros viejos, pero entre la caña se casé Se escucha sus amaguetas y el paja libido Y se escucha los petejos, que canto en su cuerpo Que también canto con tu, que chanca y a moza pique Llevan su claro rique, ritmo negro del Perú ¡Froga tu mercado! ¡Froga tu mercado! ¡Vamos! 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 que no se quema, que no se quema, que no se quema